Buenos días queridos amigos de Facebook, hoy viernes 27 de enero, les comparto este video para enseñarles el contenido de mi último tutorial que se llama Introducción al Solfeo Rítmico con aplicación al cajón peruano. Esto es un tutorial para crear una base a todos aquellos aficionados o músicos que quieran aprender a leer partituras, a leer pentagramas y digamos que este primer paso es el entendimiento de las figuras en su valor rítmico. Entonces y termina este tutorial aplicando compases, con toques sobre el cajón peruano, con toda la información adquirida en este tratado. Entonces digamos que vas a aprender a leer las figuras musicales de manera rítmica y las puedes aplicar luego al instrumento del cajón. Digamos que es algo muy sencillo de aprender. Este es el pdf con todo el contenido. Acá te enseño a reconocer las figuras musicales. Hay unas pautas ahí. Y empiezan todos los ejercicios combinando las figuras. Como ves se usan palabras que son como auxiliares para que tú recuerdes todas estas figuras. Están las redondas, las blancas, las negras y combinaciones entre ellas y empiezan las corcheas. Combinaciones entre ellas, con blancas, con negras, los tresillos. Llegamos hasta semicorcheas y combinaciones entre todo lo que vas aprendiendo. Y todo esto viene con auxilio de audios. Por ejemplo, esto se llama, esta parte se llama ejercicios combinando las figuras. Y acá tenemos toda la carpeta donde están los audios. Por ejemplo, vamos al audio 9. Lo ponemos. Ejercicio número 9. Entonces, como ves, todo este material viene, mejor dicho, todos estos ejercicios, todas estas figuras, estas combinaciones o las figuras vienen con su propio audio. Acá tenemos 65 audios Para todo lo que es la combinación De las figuras musicales Y luego después de ver las figuras Sus combinaciones Viene la parte en que Adherimos los silencios Y ahí están los silencios La explicación de cada uno de ellos Y empezamos a leer A sofear A entender como se combinan con las figuras Entonces todo está bien Bien sencillo Didáctico Y cada una de estas También trae su propio audio Por ejemplo vamos acá a la carpeta Vienen 15 audios más Por ejemplo el ejercicio 7 Voy a ponerlo acá para escucharlo Ejemplo número 7 Ahora aún está como segunda corchea El ejemplo número 7 es Ta un ti 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 ta Ti ta ti ta ti ta ti ta ti Ok entonces Como ven dentro de los audios también yo hablo Explicando un poco más Y realmente es una guía Muy sencilla Y esto luego de aprender todo esto Tú vas a poder leer Tú vas a poder leer Bases rítmicas Sobre todo en instrumentos de percusión Que normalmente se escriben en uno o dos líneas No se usan a veces Las cinco líneas del pentagrama Como el cajón Normalmente lo escriben en dos líneas Acá también hablo sobre El compás Lo que es el compás Las barras divisorias Las barras de repetición Por ahí hablo un poco más Del número quebrado O sea Cuando se indica Compás de cuatro cuartos Dos cuartos Tres cuartos Y cómo está Su uso Por ejemplo acá pongo unos ejemplos Sobre el uso de los compases Está bien explicado todo esto Y al final Como apéndice Llegamos Ya a mostrar las bases De cajón Acá Te doy una indicación General ¿No? Cómo reconocer la partitura Y acá ya empiezan las bases ¿No? Está el festejo Sus bases Sus variaciones ¿No? El andó Tengo ahí marinera también Hay pan alivio Hay polka Y hay vals Y todo esto Viene Con audios Y al final Hay un video Por la compra De este tutorial Vas a tener acceso A un video Grabado en Full HD Por la empresa De mi amigo Juan Carlos Ruiz Conejo Ustedes Si gustan Entren a la página De De Diosdado Gaitán Castro Y van a ver Sus últimos videos En vivo Él lo está haciendo Por ejemplo ¿No? También el hombre Ha trabajado para Joana San Miguel Para Jorge Pardo Ha hecho documentales Ha hecho documentales Entonces es algo intermedio Entre brazo Y muñeca Más adelante Ahí estoy tocando Como ves Como ves Ahí abajo Está la partitura En este caso Es festejo Si vas al festejo En el PDF Justo está ahí La partitura abajo Esta es la base Número 2 Lo que está acá Y lo voy tocando De una manera Normal Y un poco más lenta ¿No? En la partitura Ves unas letras Que ya las explico En el apéndice R, R, L, R, R, L Esas son La mano derecha Right En Left ¿No? Y todo Lo que has aprendido En las combinaciones Rítmicas Prácticamente Se aplica acá Entonces digamos Que está completo Está completo esto Ahí Voy a dar un poco más el video Ahí la andó Un poco más lento Entonces cuando adquieras este tutorial Te va a venir El libro PDF 80 audios Y el link de acceso a este video Para que tú puedas estudiar tranquilamente Y en el tiempo que puedas en tu casa El solfeo rítmico Es que es tan importante Como primer paso Para empezar a leer partituras Si tú eres músico Ya que trabaja profesionalmente Y como percusionista Y te encontraste con el problema Que a veces No te llaman Porque no sabes Leas partitura Y Y pues este Te sientes un poco corto con eso Esta es la solución Para que tú ya aprendas A leer partituras Sobre todo partituras de percusión Y ya puedas trabajar Y abrir así Tu portafolio de negocio Pues no Ahora Como saben todos ustedes Este También estoy construyendo Mi marca de cajones Mi propia Sacando mi propia línea de cajones Son cajones hechos en fenólico Con tapas de cedro Son firmes Son muy macizos Están hechos en fenólico De 15 milímetros Las tapas son de 4 milímetros Y a diferencia de otras marcas económicas Yo uso el fenólico también Para la parte de atrás O sea No uso triplei delgado En la parte posterior En la parte de atrás Donde va el agujero No Yo uso un fenólico grueso Eso también Crea más resonancia Para el rebote ¿No? Del sonido Para el rebote del sonido Entonces Eso está saliendo Una oferta De este tutorial El libro PDF Los 80 audios El acceso al video Y el cajón En medida de adulto A 220 soles Incluye El gasto de envío A cualquier parte del Perú Y el cajón De medida de niños Que es un poco más pequeño Está El mismo tutorial Más el cajón A 190 soles Incluye El gasto de envío A cualquier lugar del Perú ¿Ok? Entonces ya están informados Quería Hacer este video Bueno Estoy Con unas cosas Y recién pude hacerlo Y espero pues por ahí Más información Que necesiten Al Whatsapp 902 945 627 O por el inbox De esta página Muchas gracias Y que tengan Un excelente fin de semana Shalom